El mes de abril de 2022, se reúne el Tribunal Ocrimial Nº 1 del Departamento Judicial Quilmes, conformado por dos jueces María Cecilia Maffey, Marcela Alejandra Vicio y Fernando Ernesto Silencio. A los efectos de dictar previsto en la presente causa, registrada en la Secretaría Unida de este Tribunal bajo el número 6679, seguida a Palacios Pablo Sebastián. Por el delito de homicidio simple, control eventual, artículo 79 del Código Penal, hipótesis principal, homicidio culposo agravado por haberse dado su autor a la fuga y no intentase socorrer a la víctima, artículo 84 bis, segundo párrafo del Código Penal, hipótesis circundaria. Acto seguido y conformidad con lo dispuesto por el artículo 374 del Código Procesal Penal, el Tribunal por unanimidad resolver. 1. Pronunciar el heredicto condenatorio respecto de Pablo Sebastián Palacios, cuyas demás circunstancias personales obra en autos, por el hecho en el que viene acusado, cometido en la localidad de partido de Florencio Varela, el día 29 de septiembre de 2018, del que resulta la víctima Daniela Agelén Méndez. 2. Calificar el ilícito reseñado precedentemente respecto de Pablo Sebastián Palacios como constitutivo del delito de homicidio culposo agravado por haberse dado su autor a la fuga y no intentase socorrer a la víctima en los términos del artículo 84 bis, segundo párrafo del Código Penal. 3. Encontrar comprobado que Pablo Sebastián Palacios ha participado como autor penalmente responsable del ilícito reseñado precedentemente. 4. Condenar a Pablo Sebastián Palacios a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y costas, con más de inhabilitación especial por 5 años para conducir vehículos como tortura, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por haberse dado su autor a la fuga y no intentase socorrer a la víctima en los términos del artículo 84 bis, segundo párrafo del Código Penal. Por el hecho cometido en la localidad y partido de Florencio Varela, el día 29 de septiembre de 2018, del cual resulta la víctima Daniela Yellen Méndez. Asimismo, no hacer lugar al periodo de detención efectuado por la representante del Ministerio Público Fiscal, ello en atención a la modalidad de la pena impuesta. 5. Diferir la relación de los argumentos de la presente resolución, los que estarán a disposición de los papeles en la Secretaría del Tribunal, el próximo día lunes 11 de abril a las 14 horas. Regístrese con la lectura de la presente desde el momento de la presentación.